Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Arrancaba la década de los 90 y en la escena de la música grupera surgió una mujerona de nalgas rotundas y cintura breve que además de tener todo perfectamente en su sitio, cantaba bien. Su nombre, Selena Quintanilla. Al poco tiempo de su descubrimiento y reviviendo a un grupo mediocre llamado Los Dinos, las estaciones de radio que daban música tropical se vieron invadidas por sus tonadas pegajosas. Poco tiempo después le fue concedido el apodo de la reina del Tex-Mex. En un español un tanto atropellado, Selena vino a llenar un puesto vacante que con el tiempo vio nacer a otras cantantes que trataron de seguir sus pasos, pero la fama la hizo inalcanzable. Y luego, el complemento ideal para convertirse en mito, una muerte trágica a los 23 años. Selena había sido asesinada por una de sus colaboradoras más cercanas. Sin Selena, Jennifer López no hubiera alcanzado el éxito que alcanzó a la velocidad vertiginosa que lo consiguió. Sin Selena, las bodas y los cumpleaños de la comunidad latina no serían lo mismo. Tampoco hubieran existido ni las Alicias Villarreales ni las Yenis Riberas. No es que fuera un portento musicalmente hablando, pero fue genuina y se convirtió en una mártir.